Quisiera recordarme a mi de malas Pa' las mujeres, yo no quisiera recordarme a mi de malas Pa' las mujeres, tanto como quiero a Chávez Pero su padre no quiere, tanto como quiero a Chávez Pero su padre no quiere Cuando yo a Chávez visitaba a su padre me miraba mal Cuando yo a Chávez visitaba a su padre me miraba mal Aunque yo me tenga rabia, no la dejo de visitar Aunque yo me tenga rabia, no la dejo de visitar Como sabe que soy casado, por eso le dan mala vida Como sabe que soy casado, por eso le dan mala vida Ya ve que no soy malo, por eso nunca me olvida Ya ve que no soy malo, por eso nunca me olvida Ellos prefieren que yo muera y dicen que deben matarme Ellos prefieren que yo muera y dicen que deben matarme Aunque su padre no quiera Yo siempre me llevo a Chávez Aunque su padre no quiera Yo siempre me llevo a Chávez S Yo siempre lleve a Chávez No quiero ir a Chávez Aunque su padre no quiera Yo siempre le llevo a Chávez Quá Que su padre no quiera Y yo T Yo ahora